Hola, soy David Rubana, represento a la empresa BitDistrict Technologies de Barcelona y vengo a presentar dos productos de innovación en pequeño regalo, dos productos que están patentados y que estamos buscando distribuidores o bien cesión de las patentes. El primer producto que quiero presentar es una rosa con pendrive. El pendrive se extrae, tiene forma de hoja, se extrae una parte del pendrive y aquí se puede personalizar con cualquier logotipo, con cualquier motivo de una celebración, para regalos de empresa, para souvenirs turísticos y en la otra parte se queda siempre enganchado en el palo. La rosa es de cerámica, artesanía catalana, de calidad y está hecha a mano. El segundo producto que quería presentar es un parasol de coche que se instala en el cristal trasero, está micropunteado para permitir la visibilidad del conductor y la particularidad que tiene este parasol, además de que viene estampado en diferentes modelos, es que se puede escribir con rotuladores de borrado en seco, se puede escribir sobre las partes blancas, sobre cualquier parte, se puede adaptar más o menos el tamaño de la parte blanca y se puede usar como artículo de regalo o como artículo promocional también. Este sería el diseño apropiado para, por ejemplo, para una boda, para los coches que van en la comitiva de la boda. Presentaré otros modelos también. Puedo presentar un modelo para una excursión de amigos o para una salida de una convención de algún colectivo o colegio. Luego presentaré también el siguiente modelo. Sería el típico bebé a bordo. Sería en sustitución de las pegatinas típicas de bebé a bordo, pero en este caso los niños pueden dibujar en la parte central. Y el último diseño que quería presentar es para celebraciones deportivas, para victorias de copa, en el que se puede incluso personalizar el estampado de la camiseta de los jugadores, cada uno con su equipo, lo podemos ver. Mis datos de contacto son info.bitdistrict.com o el teléfono 657 13 14 80. Nuestra página web es www.bitdistrict.com Bit como los bits de ordenador, District como distrito sin la hoja.